¿Qué tal, mi gente? Bueno, no son momentos buenos para la monarquía, son momentos convulsos. Sabéis que yo en temas políticos no me quiero meter, y no que no me guste la política, sino porque creo que no estoy enfocado, o el canal no está enfocado en política, con lo cual no voy a dar mi opinión en este caso, pero sí que es cierto que la amnistía está haciéndome ella en todo este asunto, hasta tal punto que hay muchos nervios dentro de la propia monarquía. En los últimos años hemos visto como, ya sea por la pandemia o por otros motivos, digamos que la Casa Real antiguamente se hacía fotos y salía ahí todo Cristo, toda la familia al completo. Es verdad que la familia ha crecido muchísimo, con muchísimos hijos por parte de todos los hermanos del rey Felipe y demás, pero eso nos quita a que, oye, en los últimos años, incluso antes de la pandemia, ya la fotografía de Navidad y tal solamente estuviera reducida a cuatro, a los reyes, a la princesa y a la infanta Sofía, dejando a un lado, bueno, pues todos los urdangarín y compañía en su momento, y por supuesto el rey Juan Carlos, también por su forma de haber hecho ciertas cosas, ¿no? Bueno, según titula este medio digital en Blau, Leticia entra en guerra con la reina Sofía por la Navidad en Zarzuela. Leticia no piensa cumplir el sueño de la reina Sofía ni en Navidad. Falta menos de un mes para la fiesta navideña. La Navidad está a la vuelta de la esquina y en Zarzuela también cerrarán todos los compromisos profesionales para poder pasar unos días en familia. Esta semana serán más especiales porque es la primera vez que Leonor y Sofía están fuera de casa al mismo tiempo. La princesa estudia la formación militar en la Academia General Militar de Zaragoza y la infanta estudia bachillerato internacional en la Universidad Atlantic College de Galés. Felipe y Leticia están ansiosos por abrazarlas y disfrutar de su presencia, ¿no? Yo creo que como todas las personas con sus hijos. Bueno, la mayoría de los días estarán solamente con ellas. En Nochebuena Leticia, quien supervisa todo el menú, la decoración y los invitados, invitará a Paloma Roca Solano con su pareja Marcus Brandler y a su hermana Telma Ortiz. Felipe VI también ha pedido que la reina Sofía e Irene de Grecia estén presentes para no dejarlas solas en Zarzuela. Las grandes ausencias estarán marcadas por las infantas Helena y Cristina y Juan Carlos. Bueno, yo creo que hay varios familiares que tanto para el rey de forma un poco estratégica como para la reina son imprescindibles. No creo que el rey Felipe no quiera a sus hermanas ni a su padre, pero sí que es cierto que para él prima la corona. Y en este caso, las personas que lo hacen bien están de su mano, es decir, están como validados por él, ¿no? En este caso, como son su tía y su madre, y las va a aceptar siempre. Y en este caso, pues, como no tiene ningún problema con su madre, la reina Leticia pues invita a Paloma Roca Solano con su pareja, ¿no? Leticia quiere una fiesta íntima, privada y discreta como el cumpleaños de Eleonor. Juan Carlos ya ejerce presión para viajar a España durante las semanas de Navidad. Ojito porque se decía que iba a pasar las Navidades con Helena en Madrid, además. No en San Sencho, sino en Madrid. Y metiendo y ejerciendo presión a la corona porque, claro, estando allí, pues, claro, fuerza un poquito a que se hable de esto, a que se hable y que la prensa diga, bueno, ¿por qué no invitas a tu padre a que os visite? Son sus nietas, ¿no? Entonces está en una situación bastante complicada. Mientras que la reina Sofía continúa luchando por conseguir su mayor sueño en los últimos años, debido a su delicada salud y a la de su hermana, así como a su edad, 85 años, la emérita que ha vivido los últimos 10 años con una familia completamente rota, quiere reunirse con todos ellos antes de empezar el viaje, no quiere morirse sin verles a todos reunidos en la misma mesa. ¡Guau! Creo que va a ser bastante complicado. Una cosa es lo que uno quiera y otra cosa es lo que al final se ve, ¿no? El sueño de la reina Sofía no se cumple. La intención de la reina Sofía es juntar a sus ocho nietos por una vez en la vida, algo que no sucede desde hace una década, estamos hablando ya, ¿eh? La emérita pidió a sus hijos en mayo de este año celebrar un almuerzo privado en Maribén durante las vacaciones estivales. Todos aceptaron, pero Felipe tuvo que consultarlo a Leticia y la reina se negó. No estaba dispuesta a consentir que Froilan y Victoria Federica, dos de las personas que llevamos hablando mucho tiempo, no fueron a la jura de bandera, no porque pusieran excusas las que pusieron, que si tenía un viaje a México con las amigas, ellas y el por trabajo, sino porque realmente les dijeron buscarse una excusa porque vosotros no pisáis zarzuela. Bueno, no estaba dispuesta a consentir eso. Son una mala influencia para ella. Aunque sabe que es muy complicado, la reina Sofía ha vuelto a hacer el intento de reunir a todos sus nietos en palacio, ya no se lo recibe la negativa de Leticia. Victoria y Froilan se niegan. Igual que Pablo y Juan Urdangarín no son capaces de ceder para que su abuela cumpla su mayor deseo, su mejor regalo estas navidades, que sería pues ese, ¿no? El de poder reunirse todos juntos en familia, que hace muchísimo tiempo que no lo hacen, una década. Yo lo veo muy complicado, no creo que esto se dé. Es una circunstancia que prima antes la corona que otra cuestión. Esto no se va a dar, ya os digo, yo ni siquiera se ha dado con la jura de bandera de la princesa Leonor, con lo cual dudo mucho que se dé nunca, ¿no? A no ser que evidentemente algún día falte alguno y allí se reúnan, ¿no? Es decir, vayan al tanatorio, vayan al cementerio. Eso ya es otra cuestión. Ya eso es otra cuestión, ¿vale? Pero tiene que ser algo grave para que coincidan. También como cuando falleció alguien en la monarquía griega, ¿no? Que al final coincidieron allí Felipe y Juan Carlos a escasos metros, ¿no? En fin, tiene que ser algo así para que los veamos juntos, ¿no? Algo de gravedad, evidentemente. Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. ¿Creéis que la monarquía está en sus últimas horas? O por el contrario, es más que nada habladurías de la prensa. Dejádmelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.